Bueno, la regla de Cramer sirve para calcular, hemos dicho el determinante de esto, hemos calculado el determinante de la matriz que ya hemos dicho que era 1 y lo que hay que hacer es sustituir en esta matriz para sacar la X que es la columna primera de la X, sustituimos esa columna por los independientes la regla de 0, 6, esta mañana 6 menos 4, 2 entre 1, 2 determinante de la matriz de coeficiente para sacar la Y, sustituye en aquí la segunda que es la de la Y la segunda columna 0, 3 menos 6 más 4 1 está bien la Z pues sustituye la tercera como flipas eh, que te ocurrió, esto lo flipo pero vamos no hombre, tu piénsalo, todo el mundo ahí, haciendo las cosas de otra manera y llega este, mira, 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 mira no hombre, tía 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 tía